El Shikuki, porque quizá no me coloca la de aquí. ¡De la que no ha caído, que me gusta, para poder! ¡Ya voy! Vale, que ya sé. Que yo, con su permiso, voy a echarle una historia de la gente. Sí, sí, pero este va a ir a hacer lo que tenga que hacer. Vamos a ver si viene otra memoria de salud que me queda en el debate. Lo tengo que hacer. ¡Pero ser abrio! ¡Pepa! ¡Pero, pero no hay ni formalidad ni por carta! Pues, en efecto, primeramente pensé en la plaza de mi viaje, pero la impaciencia me hizo precipitarlo. Así que cogí el primer avión y me pide para acá. Y se conoce que he llegado antes que la carta. Porque llevo dos días pasando por la calle y no veo ropa de envía blanca por ningún lado. ¡Hala! ¡Voy a lograr mi deseo! ¡Pepa! ¡En parte! ¡En parte! ¡Pepa! Porque yo me esperaba un recibimiento un poco más efusivo. ¡Hombre! Pero que es verdad que después de lo que me hiciste, Ebe... Bueno, 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 bueno. Si hemos de empezar de nuevo, lo mejor será que el pasado hay dos días reprecientes. ¡Vale, vale! ¡Pero, pero vamos, que te estoy diciendo que no quieras que te reciba bailando la jota y que me pasas a tu pollito con tu morredo! ¡Pero, pero ya lo tengo yo! Bueno, bueno, ya está bien. Sí, sí, claro. Pero mira, como prueba de que esté a reconcidación va a enseñar de verdad... ¿Quieres darme un abrazo prepá? Pues no sé si me sabrá olvidar. ¡Ajá! 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 Es que te encuentro mucho mejor que cuando me fui! ¡Y! Es que te encuentro eso de la satisfacción y a veces te he tenido raro tanto tiempo! ¡Ajá! 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 No es que hacemos una vez siempre está con lo mismo. Pues no hay las fronterías. No tienes que olvidar el pasado. ¡Eso es un nudo! Pues claro, el pasado, el pasado, el pasado, ya olvidado. Y hoy empezamos una nueva vida aquí yo junto, ¿vale? O la diberoncilla, estupendo, es para empezar a tomar el diberonco. ¡Oye, tira! ¿Y los chicos? ¡Anda! Bueno, no dirás, tío, va a salir un momento. ¡Hijo! 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 ¡Pasa! Que se nos ha adelanto nuestro cariño. ¡Tecilio! 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 ¡Aquí tiene un barriento! ¡Aquí tiene un barriemo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Cecilio! ¡Aquí tiene, todo,ётся! ¡Eso! ¡Se consuelo! ¡Y los chicos! ¡Y los chicos! ¡Y los chicos! ¡Cecilio! ¡Vamos a ver! ¡¿Dónde está Lucía?! ¿Dónde está Lucía? ¿Dime? ¡Dime! ¡Pero! 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 ¡No! No me dames, no me dames! ¡No me dames, pero qué! ¡Bien! ¡Esta me dame a piense! ¡Esta me dame! Y tú simplabas todas mis impulsiones, ¡Todo ese perón! ¡Aquí está sea! ¡Y tú vas a haber sentido asomada! ¡Estoy en casa con tu mujer! ¡Soy en el paisaje! ¡Esta es una cosa con ella! ¡Esta es una cosa con la que hay que hacer! ¡A la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Y esta es la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Déselo! Pues si no tengo mi esquina no te lo crees. El casamiento ¡Vay mi Lucía! ¿Dónde está mi Lucía? ¡Lucía? ¡Vamos! ¡Está en casa! ¡Está en casa! Tiene que ser que la costumería también se llama Lucía, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No hay que ser más simple en cuenta, claro! ¡Has venido a dar preso para atentarte con tu conducta! ¡Ahhh! ¡Es que a mi casa yo muy gorda! ¡Me va a ser muy gorda! A ver, me lo voy a decir de nada porque casi no da tiempo para encontrar a Lucía, ¿vale? ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Dónde está mi Lucía? ¡Lucía! ¿Quién te llamas? ¡Lucía! ¡Ay Lucía, ¿qué soy yo? ¡Tu padre! ¡Mi novio, mi tesoro! ¡Déselo a tu peba, déselo! ¡Dámonos razón! ¡Déjese hombre! ¡Dámonos razón Lucía! ¡No sé qué es tu nombre! ¡No te envía! ¡La cuña de mi fortuna! ¡Estás un arajo! ¡No! ¡Ya venga! ¡Que nada! ¡Que hombre! ¡Que es tu padre, hija! ¡Que es tu padre! ¡Toma! ¡No! 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 Gracias.